Muy buenas tardes, estimados amigos y público en general de nuestras redes sociales. Entonces, el día de hoy tenemos la continuación en el horario de la tarde de todas las ponencias que hemos preparado para ustedes para que puedan estar entrando mucho más en el conocimiento acerca de la biodiversidad de nuestro país. Poco a poco hemos ido viendo sus comentarios, sus felicitaciones hacia los ponentes, incluso también hacia el comité organizador. En este segundo congreso científico peruano de recursos nativos, donde nosotros vamos conociendo mucho más acerca de nuestro país, impulsando la ciencia para conservar nuestra biodiversidad. Continuando con las ponencias, el día de hoy contamos con el químico farmacéutico Hersey Robles Castillo, cuya conferencia es el rol de los operadores turísticos para la promoción del turismo sostenible. Recordemos que en nuestro país el turismo es una de las partes importantes sobre la economía. Gracias a este, muchas de las familias tienen un ingreso monetario. Podemos también conocer la cultura y la diversidad cultural que contamos en nuestro país. Hemos visto culturas básicas como la de Nazca, tenemos a una de las maravillas, que es parte de lo que nosotros vamos viendo acerca de la cultura. Los incas, en la antigüedad, han manejado también esta parte de la promoción turística al momento de que ellos trasladaban mensajes. Ellos han ido aprendiendo poco a poco acerca de otras culturas y a raíz de esto han implementado en las suyas ciertos prototipos. Por esto le damos el pase a Jimmy para que él pueda presentarnos al doctor Hersey Robles Castillo. Gracias, Fernanda. Bueno, el doctor Hersey Robles Castillo es químico farmacéutico con experiencia en establecimientos farmacéuticos de clínicas y hospitales, tanto del sector estatal como privado. También tiene conocimientos de la normativa vigente y con una amplia experiencia en los procesos operativos y administrativos, implementación de sistemas de distribución de medicamentos en dosis unitaria, manejo de centros quirúrgicos, manejo de cadena de suministros, administro de productos farmacéuticos y dispositivos médicos a nivel hospitalario y con experiencia en implementación de farmacias, en almacenes, en salud y clínicas privadas. Ahora sí. Adelante, doctor. Puede proyectar su ponencia, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes con cada uno de ustedes. Espero me estén escuchando correctamente y tengan buen audio e imagen. Sí, si bien es cierto, cuando hablamos de ecoturismo, cuando hablamos de la conservación de los recursos naturales, obviamente considero que esto es una labor multidisciplinaria, donde no solo están los biólogos, donde no solo están los operadores logísticos, donde no solo están las municipalidades, donde no solo está el Ministerio de Agricultura, donde no solo está el Ministerio de Turismo, sino que es una labor que todos los ciudadanos debemos conocer. Personalmente, yo ya tengo una muy buena experiencia en relación a lo que es el manejo turístico. Si bien es cierto, mi formación es farmacéutico, pero he estado muy ligado en los últimos años al hecho del turismo, entendiendo que el turismo no solo es que nosotros vayamos a una institución, a una agencia para que nos brinde las facilidades para hacer turismo de aventura, turismo local, turismo externo, sino el turismo comienza cuando un individuo, cuando una persona decide tener una interacción con la naturaleza, decide tener una interacción con los ambientes que manejamos a nivel de Perú. Acá en Perú tenemos dos tipos de turismo, el turismo externo, que es el que nos provee gran cantidad de ingresos a muchos departamentos, y también tenemos el turismo interno, el turismo donde nosotros como peruanos, nosotros como ciudadanos, aprovechamos de nuestros propios recursos para tener un día de respiro, un día de tranquilidad, tanto así que el Estado conmemora muchas veces semanas largas con la finalidad de que nosotros, los ciudadanos, aprovechemos e invertamos nuestros recursos, ¿en qué? En consumir nuestros recursos turísticos, los recursos turísticos. Obviamente esto tiene un impacto, el turismo si bien es cierto, favorece a la economía, pero también vamos a ver cierto impacto que es hacia la naturaleza, ¿no? Aquí vamos a dar, siguiente, ya sabemos que Perú es un destino turístico, el Perú es considerado no solo un destino turístico por todo lo que le ofrecemos, sino también ahora es un destino culinario, ¿no? Así que el turista extranjero viene para conocer nuestras riquezas y también para conocer el arte culinario, ¿ok? Aquí vemos las imágenes más representativas de las cuales registran la mayor cantidad de visitas. Ojo, no solo hablamos de Cusco, no solo hablamos de Nazca, no solo hablamos de Piura, no solo hablamos de Arequipa, sino que cada provincia de nuestro Perú tiene ciertos aspectos turísticos por explotar, pero cuando hablamos de turísticos por explotar es hablando de un turismo que permita la sostenibilidad de estas provincias, distritos, comunidades, porque al final es como cuando uno llega a un lugar sin conocer las características de cuidado y al final termina dañando o alterando estos centros, ¿no? Aquí vamos a ver algunas cosas que son importantes. ¿Qué implica el turismo? Eso es lo que muchos me dicen, pero el turismo es importante, claro que es importante porque genera más de 2.5 millones de turistas, estamos hablando de una cantidad abismal de ingresos para el Perú, ¿ok? Esto representa a 337.000 millones de dólares, 3.337 millones de dólares. Obviamente por la pandemia hemos tenido pues una caída abismal en el turismo sumado pues al hecho de que han habido ciertas desavenencias con ciertas comunidades donde no se han permitido mejorar el turismo. Hablamos pues de Cusco y de Puno que por aspectos políticos también han visto mellados sus ingresos, ¿no? Ahora bien, ya yendo de plano, así como nosotros los de salud conocemos a la OPS que es la Organización Panamericana de la Salud, a la OMS que es la Organización Mundial de la Salud, también existe una institución que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, ¿ok? Que es un programa destinado, ojo, destinado y creado para preservar el medio ambiente, para cuidar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque no solo los cambios climáticos, no solo la contaminación industrial, no solo la contaminación de nosotros los mamíferos afecta pues a todo el medio ambiente y ahora estamos viendo mucho el cambio climático, ¿no? En Perú hemos visto el cambio de las temperaturas, del agua, lo que ha influenciado pues, ¿no? En que hay sequías en algunos lugares y lluvias en algunos otros lugares, ¿no? Estamos a pronto de tener pues el fenómeno del niño y al final esto nos va a acarrear ciertos, ciertas desavenencias. El turismo no afecta tanto, digamos, eso es lo que piensan muchos. Si yo voy a un lugar de turista, voy a un esparcimiento al interior del país, pero nosotros no sabemos qué impacto implica el que nosotros vayamos a estos lugares. Es por eso que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente configura tres tipos de, digamos, daños, ¿ok? Al medio ambiente. Uno que es el agotamiento de los recursos naturales. Los recursos naturales se agotan, caballeros. Los recursos naturales se agotan. Es tanto así que se piensa que para el dos mil setenta los problemas que haya entre los países no van a ser pues por minería, por petróleo, sino van a ser por agua, ¿no? Así se dice, dos mil setenta, los problemas serán por el agua. Es un agotamiento. Ahora que nosotros estamos en, aquí en Perú, tenemos la Amazonía, y en parte de la Amazonía ya se está abusando, digámoslo así, abusando de la tala de árboles, de la tala de árboles. Y recuerden que los árboles son pulmones que nos permiten a nosotros, a nuestro planeta Tierra, el hecho de poder tener oxigenación. Si no tenemos pulmones naturales, obviamente caemos en este inconveniente. Cuando hablamos también del agotamiento es que muchos de los puntos turísticos que nosotros visitamos o con el tiempo van a cambiar. Yo me hago referencia, por ejemplo, de lugares, yo he nacido con muchos de ustedes en provincia, en la ciudad de Pascua. Ahí, por ejemplo, hace mucho tiempo en los ríos había peces, en las lagunas había peces, había una gran cantidad de aves y otros mamíferos que acudían a estos lugares. Con el tiempo, esto ya dejó, ya cambió, ya no los vemos. Los que tenemos más de cuarenta años vamos a recordar solo con la imaginación de lo que veíamos antes, ¿no? El agotamiento de los recursos tarde o temprano se acaba. Luego, la contaminación. Todos hablamos de la contaminación minera, ¿no? Todos hablamos de la contaminación minera. Hablamos de la contaminación de los combustibles. Pero también existen, pues, otros contaminantes, ¿no? El mayor contaminante que vemos actualmente que es por el uso de las personas es lo que es los plásticos, ¿no? Los plásticos, las botellas de plástico normalmente contaminan el medio ambiente. ¿Y quién lleva, pues, estos plásticos, estas botellas? Nosotras, las personas. La degradación física también es importante, ¿no? La degradación física es si nosotros explotamos demasiado un producto, si explotamos en demasía un recurso natural, obviamente, su periodo de permanencia va a ser menor. No abusemos. Hay veces yo veo publicidad por internet donde dice que en los feriados hay que acudir todos a Paracas, a Cerro Azul, cuando hablamos de Lima, ¿no? O vamos al sur chico, al sur norte, al sur chico, y lo que hacemos es mandamos infinidad de personas a estos lugares y al final lo que estamos haciendo es generar más tránsito y esto va a hacer que estos ambientes se contaminen, ¿ok? Se contaminen. Por eso, ¿qué es lo que se ve? Se ve y tiene que venir en el Perú, así como pasa en Colombia, así como pasa en Brasil, en Ecuador, es el ecoturismo. Cuando hablamos de ecoturismo es que nosotros nos comprometramos con la naturaleza, ¿ok? Como la imagen que ustedes ven, la mano de la naturaleza con la mano de nosotros los seres humanos vamos a poder llegar a un equilibrio, ¿ok? De tal manera que el lugar donde vayamos nosotros a disfrutar de ese momento de esparcimiento, de ese momento muy merecido muchas veces, no se ve afectado. Por eso se considera que el ecoturismo es la actividad que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando daños a la naturaleza. Entonces, si tenemos dos factores importantes que es la persona como tal cuando va a tal lugar a hacer turismo y también hablamos de los agentes o los operadores turísticos que son los destinados también a poner su granito de arena para que la persona que acuda a ellos para brindarle pues un servicio de guía de turismo les brinde las pautas de qué hacer y qué no hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el ecoturismo? ¿Para qué sirve el ecoturismo? Tenemos cuatro puntos importantes, cuatro valores importantes que son fundamentales en el ecoturismo. Uno, que contribuye al mantenimiento de las zonas rurales. ¿Ok? Quiere decir que las zonas a las cuales visitemos se van a mantener con sus mismas características sin afectarlas. De tal manera que recuerden que muchas veces por el exceso de explotación podemos agotar este recurso. Pero si nosotros contribuimos de una manera adecuada, el mantenimiento de estas zonas naturales van a mantenerse. ¿Ok? Dos, genera beneficios económicos en áreas de conservación. Cuando hablamos de áreas de conservación nos hacemos referencia por ejemplo a las áreas de conservación que vemos en Tambopata por ejemplo a las áreas de conservación que vemos aquí en Junín hay unas áreas de conservación en La Merced. Tenemos también las áreas de conservación que tienen Chiclayo por ejemplo con Chaparri. Obviamente son áreas destinadas a conservación de la naturaleza donde se permite el ingreso del turismo. ¿Ok? El turismo va a permitir un ingreso económico y este ingreso económico va a permitir mantener una adecuada conservación. Ahí ganamos todos. Ganas tú relajándote, divirtiéndote, conociendo el Perú y gana también la comunidad. ¿Ok? Tres, ofrece oportunidades alternativas de empleo. Cuando uno va a una comunidad, cuando uno va a una zona turística, yo siempre lo he dicho y siempre he tratado de practicarlo. Si uno va a un lugar a hacer turismo, lo que tenemos que hacer es tratar de consumir todo lo que este lugar nos brinda. Llevar lo mínimo posible y que estas zonas o estas áreas o estas comunidades son las que nos brinden. Porque solo así nosotros vamos a permitir que estas comunidades de comer. Y cuatro, sensibilizar sobre la importancia de los bienes naturales y culturales. Aquí ya vamos cogiendo otro término importante, culturales, en el sentido de que muchos de nosotros aquí de Perú es un Perú milenario, es incaico, y vamos a lugares que tienen pues ciertas infraestructuras antiguas, como el caso de San Saguamán, como el caso de la Nía de Nazca, como Machu Picchu, en Guano con las manos cruzadas de Cotosh, en fin, ¿no? Y recuerdan tal vez ustedes en un momento dado que vinieron turistas aquí a Cusco y pintaron ciertas piedras de Cusco, ¿ok? Piedras que representan un patrimonio cultural. Por eso nosotros tenemos que sensibilizar a las personas, tanto al turismo interno como al turismo externo. Entonces, ¿existe contaminación? Claro que existe contaminación. Muchos de nosotros hemos ido a Ica, hemos ido a Paracas, es clásico en los feriados largos y ir a esos lugares, lugar bonito, ¿no? En la playa del Chaco, yo estudié en la ciudad de Ica, ¿ok? Llega hace prácticamente 20 años y era precioso ir a estos lugares, ¿ok? Esta playa era muy buena, no solo la mina y otras playas, pero era un lugar muy bonito, ¿ok? Pero con el paso del tiempo, nosotros como visitantes, turistas, lo que hemos hecho es con nuestro mal uso, con nuestro excesivo uso de productos, hemos contaminado esos lugares, ¿ok? Ahora uno cuando va, lo primero que encuentra son residuos de basura, cuando va, lo que primero puede percibir son olores inadecuados, a pesar que existen, que la municipalidad, como ven aquí en la imagen, que la municipalidad hace lo posible para hacer la limpieza, que existen ONGs, existen colegios, universidades, que van continuamente a hacer la limpieza, pero esto no basta, ¿no? Porque todos los días, todos los fines de semana, cada feriado largo, ellos no van a hacer este trabajo, nosotros tenemos que ser partícipes de esto, y los operadores turísticos también deben ser partícipes de esto, yo les soy sincero, y usted no me va a dejar mentir, ningún operador turístico da pautas para evitar la contaminación de estas playas, ninguna, lo único que te plantean simplemente son tarifas, tarifas de full day, de dos días y cachincha, qué sé yo, baracas, pero no te dicen cómo hacer para no contaminar estas salas, ¿ok? Tú vas a encontrar aquí, pues, los residuos del cigarro, los corchos del vino que botaron, vas a encontrar los frascos de los envases, latas de atún, infinidad de residuos que al final son contaminantes, y recuerda esto, aquí en la parte inferior te hago una ayuda a memoria, donde señalamos que los plásticos, estas bolsas de plástico que todos usamos, que todos usamos, para que se degraden van a pasar de cien a cuatrocientos años. Muchas de nuestras generaciones van a ver esa bolsa de plástico todavía en el mar, flotando en el fondo del mar, sin degradarse. Y aquellas botellas con las que tú llevas tu refresco, tomas tu gaseosa, tomas tus bebidas, pueden durar hasta quinientos años, ¿ok? Sin dejar de lado al famoso tecnoporque, que son donde nos venden o traemos nuestros alimentos, que pueden durar más de quinientos años. Imagínense la cantidad de años que demora la degradación de estos productos. A pesar, ojo, a pesar que ya desde hace cuatro o cinco años ya por política nacional se está disminuyendo el uso de la bolsa plástica, ¿no? De tal manera que si tú vas a una tienda o vas a un lugar, tienes que pagar por esta bolsa plástica. Pero aún así, ojo, echa la ley, echa la trampa, la ley está ahí, la norma está ahí, pero tú, aún así, sigues comprando tu bolsita y sigues contaminando. No compramos estas bolsas de tela que muchas veces son útiles y pueden ser reusadas, pero tú llevas tu bolsa plástica. Y al final, esta linda playa de Paracas, del Chaco, que era linda, que es el punto de entrada para conocer las, las, el candelabro, para conocer, pues, las Islas Ballestas, es precioso. Pero al final, nuestro paso por este lugar que está generando contaminación, ¿ok? Contaminación. Aquí vemos este lugar precioso que es, que está en Ica, la boca china, preciosa la boca china, yo me acuerdo cuando estudiaba, era preciosa la boca china, era un lujo tener en Ica, tener un oasis, era literalmente un oasis. Había más control sobre la limpieza, claro, porque éramos menos personas también, ¿no? Con, con el paso de los años aumenta la densidad poblacional y al aumentar la densidad poblacional va a aumentar también la cantidad de personas que viven por estas zonas o los turistas, tanto turistas nacionales como extranjeros. Y lo que ven ustedes en la imagen es una cantidad infernal. A la izquierda ven un paraíso, al medio ven todo lo que hicimos después de disfrutar de este paraíso. Tanto así que recoge la agencia peruana de noticias, Andina, que 150 personas llegaron el año pasado a acá a la Huacachina después de una de esas semanas largas y bonitas que todos disfrutamos y recogieron 388 kilos de basura. Imagínense, estamos hablando de casi media tonelada de basura contenida entre botellas, vasos, platos, desechos alimenticios, envases de protectores solares, estos protectores que compramos en Chachet, estos los estamos botando, ¿ok? Esto es lo que está pasando actualmente en en Ica, ¿no? Saksa de Huamán, precioso lugar, me acuerdo haber ido la última vez que estuve en Cusco, en Saksa de Huamán, fue hace casi 12 años que me tocó dar una charla en el colegio farmacéutico de Cusco, aproveché para visitarlos, precioso lugar, pero, ¿qué es lo que pasa? Que después de una festividad, ojo, después de una festividad que es el Inti Raimi, que es una festividad importante, esta festividad dejó treinta y cinco toneladas de basura, imagínense, es prácticamente una cancha de fútbol llena de basura, treinta y cinco toneladas de basura esparcida, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo mal? Nosotros como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo mal? Los que son operadores turísticos, ¿no? Es, esta sesión que yo les estoy transmitiendo, más que una sección científica, más que un aporte científico, es un llamado de atención a todos nosotros y a las empresas operadores turísticos para que tomemos cartas en el asunto y no sigamos contaminando de esta manera. Muchos hemos dicho a Lunahuana, precioso lugar, lugar predilecto para hacer los campamentos, ¿no? Hacemos nuestros campamentos y para el campamento que llevamos, llevamos combustibles, llevamos nuestras bebidas, etc. Y al final, este precioso lugar los contaminamos, los contaminamos. Este lugar va a ser un caos para el fin de noviembre, el día de la atención criolla y el día de Halloween por aquí. Nosotros vamos a terminar contaminando. Espero que los que están escuchando transmitan a sus colegas, compañeros de trabajo, de estudio, el impacto que tiene el hecho de no solo visitar y divertirnos, no solo se trata de ir y aprovechar de un recurso natural, sino permitir que este recurso natural se mantenga, ¿ok? Que no se pierda en el tiempo. Contaminación en Marcahuasi. Muchos conocen aquí en Lima, Marcahuasi, es un lugar donde se dice que se ven ovni, se ven las estrellas de manera espectacular. Aquí se hacen campamentos, pero al final, después de cada campamento, sigue pasando lo mismo, los residuos de la fogata. Llevan querosene, cuando no venían los n, llevan plásticos, llevan x elementos, hasta prendas se han encontrado agotadas, hay familias que van con sus hijos y encuentras hasta pañales en descomposición en estos lugares. Al final, nosotros estamos contaminando estos lugares. Ojo, y estamos hablando de pocos lugares y hay infinidad de centros turísticos a nivel nacional. Alguien me era, Jersey, pero esto pasa en el extranjero, obviamente que sí pasa todavía. Yo he tenido la oportunidad de hacer turismo en Ecuador, he hecho turismo en Colombia, he hecho turismo en Argentina, en Paraguay, Uruguay. He tenido la oportunidad de hacer turismo en estos lugares y la forma de pensar del individuo y la forma de pensar de los operadores es distinto porque ellos tienen mayor cantidad de turistas, ellos viven del turismo. Colombia vive del turismo, ¿ok? Y es por eso que para mantener también sus instalaciones, para mantener sus recursos naturales, ¿qué hacen? E enseñan a la población y al turismo externo cómo conservar, ¿ok? Como dicen otros, para conservar algo hay que conocer. Si nosotros como sociedad, si nosotros como operadores logísticos no conocemos lo que tenemos y el impacto que puede acarrear no cumplir las cosas y hacer las cosas bien, finalmente vamos a terminar afectada, ¿ok? Aquí tenemos la famosa vela de la novia que dice, Estas caídas de agua en la Merced en Chanchamayo y al final después de cada fin de semana encontramos gran cantidad de desechos a pesar, ojo, a pesar que en esos lugares existen contenedores que dicen residuos comunes y plásticos, a pesar de eso se sigue botando en lugares inadecuados y al final que ven acá las personas de la municipalidad entre los arbustos recogiendo gran cantidad de envases plásticos y otros desechos yo no entiendo en ocasiones cómo es posible que nosotros no entendamos que los recursos naturales no son renovables no son renovables si los utilizamos de mala manera al final vamos a afectar ¿ok? así que hay mucha cautela es un llamado de atención hace poco hace aproximadamente dos meses estuve en una charla en la ciudad de Chanchamayo en la municipalidad de San Ramón se llama ¿ok? dando una charla de mi rubro farmacéutico y aproveché para ir a hacer un paseo pequeño pasado paseo a río Perené pagué este tour a río Perené nunca lo había hecho en el río Perené bajé y lo primero que me llamó la atención es tener y reconocer un olor penetrante nauseabundo al final ya había apagado yo pensé que era este 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 botecito el que emanaba este olor y al final me percató que todos los botes tenían este olor nauseabundo ¿y qué era este olor? era la pérdida de combustible el no mantenimiento de estos botes el usar motores a borda que están ya en desuso que hacen la no optimización adecuada de combustible y el combustible ¿dónde se queda? se queda en el río estamos afectando el ecosistema de esta área y muchos felices contentos porque pasaron con su con por el río con el bote donde está en va y bien de un lado a otro obviamente nos divertimos pero cada vez que parte uno de estos botes estamos contaminando con combustible estamos contaminando con combustible al río perené ¿ok? es complicado entonces tomemos el toro por las astas como dice ¿cuál es el impacto del turismo? la actividad turística puede afectar a la sostenibilidad de seguir utilizando este recurso ¿ok? no todo es eterno señores no todo es eterno me acuerdo cuando hicimos un tour con un grupo el año pasado se les dijo que no traigan alimentos ni frutas y algunos en sus maletas guardaron su mandarina guardaron su plátano para buena suerte al entrar a una a un centro turístico del representante del Ministerio de Agricultura entró al a la móvil que teníamos y nos pidió encarecidamente que dejen todo tipo de alimentos ahí y no los lleven a la comunidad y la mayoría no entendía por qué no llevar alimentos por qué no llevar mis frutas si yo quiero consumirlas yo quiero gastar en la comunidad quiero llevarlas y esto se debe a que existe el la famosa mosca de la fruta ¿ok? al final nosotros estamos llevando las larvas en nuestras verduras en nuestras frutas y estamos contaminando esta área ¿ok? así que ya saben a cualquier lugar donde exista flora flora no lleven no lleven frutas ni verduras porque al final podemos estar llevando larvas y estas larvas ser parte de la famosa mosca de la fruta ¿ok? así que ya saben el por qué seguramente a algunos de ustedes les han pedido ¿hay factores que afectan afectan al ecosistema? claro uno de estos factores es la famosa duración de la visita tú dirás Jersey pero yo quiero divertirme a mí no me basta un día yo quiero dos días tres días quiero una semana larga muy bien la duración de la visita o el pernocte en un solo lugar va a generar mayor contaminación o sea vas a generar mayores desechos si un día llevabas una botella de agua vas a llevar en dos o tres días más botellas de agua si tenías que llevar cigarrillos fósforos bebidas vas a tener más residuos ¿ok? pero aquí viene el detalle tú no puedes privarme de divertirme un fin de semana obviamente no podríamos privar esto porque todos tenemos derecho a divertirnos pero tendemos que concientizar que estos feriados largos no son malos sino lo que falta es la el punto educativo a las personas ¿ok? y esto lo tiene que hacer el gobierno ¿ok? porque es importante educar a las personas ya muy bien ten tu semana larga pero con las precauciones adecuadas si no quiere llevar diez botellas yo he visto en el último tour que hice una persona llevó estos six packs de cielo ¿ok? un montón no vienen doce doce botellas entre tres grupos estamos hablando de treinta y seis cielos estaban llevando fácilmente hubiera podido llevar un bidón de agua ¿no? y vasos de vidrio y así no contaminaba el ambiente pero prefirió llevar treinta y seis unidades de botellas de cielo ¿no? cosa curiosa la tipología y comportamiento del turista ojo no solo depende de la persona muchas veces la educación de las personas nos van a cuando uno está más educado y conoce el impacto obviamente va a tratar de evitar esto ¿no? los que los que conocen Lima están en Lima saben que hay una playa aquí en Chorrillos se le llama agua dulce se le dice la famosa playa de pueblo porque van todo el mundo ¿no? pero yo le diría la playa de la ignorancia ¿por qué? porque van las personas con sus tremendas ollas van con sus mascotas van con infinidad de cosas licores bebidas desechos y crean un caos total ¿ok? es un claro reflejo de la ignorancia de la persona que quiere divertirse sin pensar en las consecuencias que puede tener estás contaminando no solo la playa sino contaminando el agua de las playas ¿ok? y haciendo contaminación cruzada así que ya saben es importante divertirnos pero no a costa de afectar la naturaleza señalización de áreas protegidas tanto poblaciones como agentes turísticos municipalidad debe crear señales que permitan límites si a ti es como cuando tú estás manejando el carro ¿no? si tú ves el carro que te ponen máximo 100 kilómetros por hora en la vía expresa tú no vas a pasarlo 100 si estás en la calle y dice máximo 30 kilómetros por hora en zona de colegios no vas a rebasar eso porque sabes que hay un letrero una señalética que te da la referencia y te lo recuerdan pero no encontramos muchas de estas señaléticas en los tours no las encontramos qué bonito sería como este letrero que ven aquí donde dice aparte de respeto y cariño por esta montaña no necesitamos nada más así que no traigas ¿ok? no traigas nada así que diviértete pero no dejes tus residuos o este letrerito pequeñito que lo van a encontrar acá al sur de como quien vas al centro pasando Chosica donde dice oye CTM ¿qué significa? oye cuida tu mundo ¿ok? ese ese letrerito me pareció impactante precioso ¿por qué? porque estás tratando de hablarle el mismo idioma a la juventud ¿ok? le estás dando un jalón de orejas y diciéndole oye cuida tu mundo ¿no? estos letreros son de algunos de ustedes estarán escuchando en mi fondo tal vez un poco de viento un poco de pájaros que estoy aprovechando de esta transmisión también de un lugar lejano acá de de Lima donde estamos transmitiendo en plena naturaleza por eso seguramente escuchan esos sonidos de las aves y por eso ven en mi imagen que mi pelo está hundiando ¿no? ¿no? otra cosa más fragilidad ecológica del ambiente aquí ven a mi estimado Frank aquí Frank para nosotros ha sido una sorpresa los que ya conocen a Frank y han visto nuestro servicio de de tour Frank es un una persona que no solo está comprometida con la comunidad sino con con las personas que a las cuales orienta para el servicio del tour ¿ok? te compenetran eso ¿ok? aquí ven pues un famoso glaciar muy bonito y aquí abajo en la mano izquierda ven una foto ven una foto casi actual del nevado Pastoruri este nevado está a unos cinco mil a cinco mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar esta foto que ustedes están viendo a la izquierda que estoy señalando es la foto actual y a la derecha hace menos de diez años esa ese era el nevado Pastoruri obviamente esa foto soy yo ¿no? en esa foto estaba bien abrigadito y miren la diferencia abismal de la cantidad de este glaciar era enorme por eso la fragilidad de los ecosistemas es importante no dura todo para siempre igual si contaminamos nuestros ríos nuestras lagunas nuestros lagos los peces pues al final van a dejar de existir van a eliminarse no vamos a tener estos estos este recurso así que ya sabes nada nada de lo que ves hoy probablemente verás en el mañana por eso señores apostemos por ecoturismo no nos no solo nos divertamos no solo compartamos momentos bonitos sino que practiquemos un turismo sostenible para eso los operadores turísticos ¿qué debemos hacer? alianzas con comunidades de tal manera que ellos nos brinden sus alimentos que ellos nos brinden la estadía que ellos nos brinden los elementos necesarios para pasar un buen fin de semana para pasar unas buenas vacaciones no llevemos más que nuestra presencia y nuestras ganas de divertirnos lo es más que lo ponga la comunidad algunos lugares ya hablamos del turismo comunitario donde tú compartes con esto con este ambiente tú comes la comida que ellos hacen rutinariamente participas en sus cosechas participas en sus en sus actividades en sus tradiciones esto es un turismo al que debemos apuntar ¿ok? al que debemos apuntar muchos de ustedes tal vez lo habrán vivido hay un turismo similar acá en el centro de Perú que es de los ashanincas ¿no? de todas te hacen explicaciones de las características de su población de qué elementos utilizan de qué tan milenario es sus tradiciones ahí hay que apostar para que el turista y tú mismo te diviertas le deas un valor económico también a este servicio y no contaminé integración para la conservación cuando hablamos de integración para la conservación es que las asociaciones que la comunidad las fonejes trabajen de la mano si ustedes han ido a Máncora a Piura existe el famoso nado con tortugas tú puedes pagar a algunos operadores turísticos el nado con tortugas te irás con los deslizadores con los yatecitos a un lugar adecuado y tú estás compartiendo ahí con las tortugas ¿no? pero muchos de estos operadores lo que no consideran es que tú puedes nadar con las tortugas pero tú no puedes estar acariciándolas no puedes estar cogiendo del caparazón de las aletas no porque estas tortugas tienen una fibra pequeña como una gelatina que cubre todo su cuerpo para evitar pues evitar algún tipo de afectación y tú al momento de que le pones la pierna que lo acaricias estás quitando esa zona con esta protección esto muchas veces no lo sabemos yo en mi primer nave de tortugas no lo sabía me posee me agarré encima de la tortuga me paré encima de la tortuga pero obviamente no sabía hasta que no pagué a un agente turístico y me fui a la caleta del Ñuro donde la asociación de pescadores administra pues y a precios cómodos te permiten a ti bajar ahí del muelle pagas entre 5 a 10 soles te ponen tu chalequito hay una persona que alimenta las tortugas para que ellos estén ahí y te dicen haz lo que quieras diviértete muy bien pero no toques a las tortugas ok así que siempre es importante también hacer un turismo de este tipo que la sociedad que las asociaciones de las comunidades también se compenetre ya luego la participación de los operadores turísticos en la limpieza aquí tienen dos fotos importantes una que es la primera en el Guayaga debajo del puente encontraron gran cantidad de residuos así que hizo un operador de la zona contactó con los estudiantes y los estudiantes muy amablemente con la municipalidad empezaron con el recojo de residuos y a la mano derecha estamos en Iquitos donde se está limpiando los colegiales limpiando con los operadores el río esto es la participación de los operadores y de las municipalidades hay que tener comunidades saludables luego responsabilidad social aquí nuevamente tienen a mi amigo Frank que le encanta la aventura este es un tour que se hizo en San Mateo de Otao que es por Guarochirí ok cuando nosotros íbamos nuestros primeros tours habían pocos atractivos tenías tú poca gente que iba y uno hacía su colita esperaba el tiempo que era necesario para tomar los tours ok y para jugar estos juegos de aventura pero si tú vas ahora dos años después se ha sobrepoblado se ha sobrepoblado de juegos se ha hecho que gran cantidad de personas vayan los fines de semana están repletísimos y que hemos estado haciendo aumentando el tránsito ok y al final contaminamos el ambiente aquí cuando te digo responsabilidad social por iniciativa de este de este de este señor Frank se hizo una campaña para a sabiendas que comenzaba y a las clases aportar a la comunidad con que con útiles escolares así que el operador turístico no solo va a hacer dinero no solo va a disfrutar del momento y te va a pasar un momento bonito sino que aquí se convenció también a algunas personas de hacer turismo y aportar con algunos artículos para para esta comunidad así que siempre la responsabilidad social es un punto importante entonces ya pocas diapositivas por terminar ¿qué queda por hacer en ecoturismo? ¿qué nos queda por hacer? miren talleres de educación ambiental aquí por ejemplo esta es una foto de los ayaninkas aquí en el centro de Junín en el centro de Perú donde nos aplican las características de su ambiente ¿no? nos nos sensibilizan de la importancia del contacto con la naturaleza y es un buen punto ¿no? la educación es importante cada operador logístico cada líder del turismo debería explicar claramente a los turistas qué hacer y qué no hacer cómo divertirse sin afectar a los demás y las comunidades a las que vamos nosotros a pasar buenos momentos también deberían estar bien organizadas así como en el centro de Perú para que te den charlas temáticas y te expliquen cuál es el quehacer cuál es el día a día de estas comunidades cuando hablamos de ecoturismo también hablamos de algo que es importante que es la observación de los ecosistemas si alguno de ustedes ha ido pues a o va a la Reserva Nacional de Paracas les aseguro que todos han ido solamente a la playa y las Islas Ballestas sin saber que existe cercanamente a ellas unas lomas que es una reserva nacional también donde vas a encontrar flora y fauna ¿ok? pero nadie o pocos de nosotros lo conocemos yo en los tantos años que estuve ya les cuento y les digo la verdad no conocía esta esta vegetación ya con el tiempo obviamente ya fui afín a esta vegetación también conocer los ecosistemas los grupos las poblaciones los tipos de especies que habitan en esta área ¿no? tú pues verás pues a los diversos mamíferos a las diferentes aves pero el guía no te explica qué tipo de ave es no te explica en qué momento es su anidamiento su reproducción qué importancia tienen estas aves en el desarrollo del ecosistema de esta área es decir simplemente vamos nos divertimos qué bonito la pasé en la reserva de Paracas pero no conocí estos ecosistemas y estos ecosistemas pueden ser alterados fácilmente si nosotros no tomamos las medidas del caso eso hay que hay que tenerlo en cuenta luego un poco lento el turismo todavía no está muy muy en moda no está muy muy explotado que es la observación de fósiles ¿ok? hace algunas semanas hace algunas semanas se habló de que se encontró una gran ballera en el Perú ¿no? la ballera más grande si tú has visto la película Megalodón queda pequeño el Megalodón el Megalodón así que tenemos a la ballera más grande encontrada a nivel mundial en Perú ¿ok? y aquí en si tú te acercas a ICA y hay un lugar también en el país donde vas a encontrar reservas de fósiles yo me acuerdo de mi primera expedición a buscar reservas de fósiles me moré un promedio de cuatro horas cuatro horas estuve en pleno sol ahí me ven ustedes encima estaba con mi polo negro imagínense no sabía del calor que tenía y después de cuatro horas encontré un caballito de mar fosilizado de miles de millones no, no millones no sé si era millones pero de miles de miles de años un precioso caballito de mar que aún conservo ok obviamente luego bajé el cansancio y me encontré con personas que viven en la zona y me mencionaron que toda la zona de esta zona de Ocucaje en la ciudad de ICA esta zona de Ocucaje es una zona donde se encuentran gran cantidad de fósiles encontramos caballitos de mar encontramos pues todo tipo de 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 peces que están fosilizados encontramos por ejemplo esta imagen que ven ustedes aquí es también de de ustedes de una ballena no la notará muy bien ahí pero esta es la parte superior de la ballena que está conservada si ustedes van van a poder ver esta ballena obviamente está por la falta de conservación en ese tiempo cuando yo fui esto pues se llenaba constantemente de arena y no había una división ahora ya se está mejorando y existen tours de Ocucaje que se llaman el tour de Ocucaje y y los perdidos y el cañón de los perdidos se le llama donde por una suma X vas a este cañón de los perdidos que es un cañón obviamente en la zona agrida de 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 Ica y a la vez vas a visitar pues estos restos de de fósiles al final pues esos son restos fosilizados prácticamente son nuestros dinosaurios peruanos que son nuestros cetáceos no hemos explotado eso y podríamos explotar y aquí no se daña mucho el ecosistema luego la observación del universo muchos de nosotros que vivimos en ciudades no percibimos lo que está a nuestro alrededor porque existe lo denominado contaminación lumínica que es que la ciudad al tener tanta contaminación tanta tantas luces de edificios de casas tú lo puedes disfrutar pues del paraíso que es el universo del cielo ¿no? en el caso de Lima Lima hay nubes le sumamos eso pero existe la posibilidad de hacer este esta observación del universo acá en Perú hay ustedes buscan en el Facebook hay un grupo astronomía Perú en el cual participo donde van a poder ver las las sesiones turísticas que tenemos y los campamentos donde hacemos avistamientos ¿no? ojo no vemos ovnis no hemos encontrado todavía difícil verlos pero hemos podido ver las constelaciones hemos visto las lluvias de estrellas hemos visto los diferentes planetas y es algo totalmente precioso que no hemos explotado yo he hecho ya dos veces ese tipo de turismo dos acá en Perú y uno en Argentina que también tienen un buen punto de lo que es el turismo del universo digamos así tienen hasta sus domos donde ves primero el universo y luego vas a ver sus telescopios que son una preciosa en el Perú muchas veces se hacen estos tipos de campamentos en las afueras de Asia antes de Asia y en Marcahuasi que son observaciones muy muy preciosas luego tenemos como lo decía ya finalizando la conservación mediante reservas una de las primeras reservas que yo conocí es la reserva ecológica del Chaparri aquí normalmente antes no había mucho control aquí es el centro de descanso del del oso con lentes el oso peruano ese que ustedes ven en en Paddington esta esta película ¿no? que hay uno dos y se va a firmar la tercera aquí dando referencia a Perú y aquí tú participas de manera adecuada conservando también este esta reserva ¿ok? ya saben que nosotros tenemos que conservar el bosque conservar todo tipo de de recursos que tengamos esta sesión como les decía es refrescarles a ustedes lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer y cada uno de nosotros es un turista en potencia es un turista potencial y cuando hagamos esta posibilidad de un retiro de relajarnos un momento evitemos la contaminación evitemos llevar envases plásticos cambiemos por envases de vidrio de mayor volumen evitemos llevar repelentes en sachet llevemos pomos que sean para todas para todos los que vamos evitemos todo tipo de de producto personal que pueda ser cambiado por algo ya familiar ¿ok? evitemos llevar comidas y evitemos llevar todo tipo de elementos que puedan contaminar es cuestión de ustedes de todos ustedes poder hacer un cambio y que el Perú sea pues una potencia en lo que es el turismo tenemos como hacerlo pero va a depender ya de que cada uno tome tome esta política ¿ok? agradezco por su atención aquí les comparto cuatro cinco lugares que son de mi preferencia absoluta que son los lugares a los cuales siempre acudo o trato de acudir para encontrarme con la naturaleza la primera foto que estoy señalando a la izquierda esa foto no es una foto de internet esa bonita editada no así es un atardecer en Máncora ¿ok? en Positas la segunda foto que ustedes ven es en el lugar más precioso que he visto fuera del país en Medellín es el lugar al que siempre acudo que es como un paraíso personalmente para mí la tercera foto aquí un lugar donde siempre voy por ciertos motivos que es en la Merced donde los ayaningas un precioso lugar el cuarto que espero oír es cuando se habla del turismo vivencial y ver el universo y las estrellas recuerdo mucho a Argentina y sus domos que es un lugar al cual espero volver y en la parte final un lugar precioso que espero que visiten que esté en Guaral hay unos baños termales no muy conocidos pero muy bien conservados en la Sierra de Boral sin más que decir agradezco a los organizadores y esperamos que cada uno de nosotros podamos podamos aportar ok cada persona es un elemento potencial de favorecer la conservación de nuestros recursos si nosotros no conservamos nuestros recursos obviamente estos van a perecer estos van a dejar de estar a nuestras manos a nuestro alcance nuestras próximas generaciones no van a poder ver un pastor Uri nuestras próximas generaciones no van a poder ver una aguacachina no van a poder ver miles miles de lugares es como aquí en Lima el río Rima cada que uno pasa por el río Rima solo ve desechos ve olores siento olores nauseabundos y pensar que ese gracias a ese río a Lima se le consideró como la ciudad de los reyes y ahora este río simplemente ya dejó de de existir pasa lo mismo aquí en el norte tenemos el río Chillón que era una buena vertiente donde nos podíamos proveer de truchas en hace décadas y ahora simplemente está totalmente contaminado sin más que decir a los organizadores les agradezco por permitirme transmitir esto que me apasiona que es el turismo y el hecho de ya practicarlo manejarlo como operador turístico y tratar de hacer la diferencia nosotros apuntamos a hacer la diferencia en en nuestros tours en nuestras sesiones turísticas para que las personas las familias no solo disfruten sino que sepan que hay que cuidar también la naturaleza gracias muchísimas gracias doctor jersey robles por su ponencia gracias por las palabras sabias que nos da acerca de lo que es la cultura el cuidado de cada una de las especies que debemos de tener en nuestro país para esto tenemos algunas preguntas del público que jimmy nos va a dar el alcance de ellos bueno vamos con una pregunta del público que dice acerca de creo usted que algunos grupos étnicos destacados del perú aportan de alguna forma en lo que es el cuidado de las especies cómo es que podríamos ayudarlos nosotros a realizar esto claro todo parte por la educación creo que cualquier tipo de cambio en la sociedad cualquier tipo de cambio social cualquier tipo de cambio económico cultural y de cuidado de la naturaleza parte por la educación si nosotros no impartimos la educación del conocimiento de cuidar nuestros recursos desde la formación educativa que es en las escuelas obviamente cuando estas personas ya sean adultos y profesionales no van a poder amalgamar los conocimientos y hacer los suyos debería ser una política del perú política del estado claro que debería ser una política pero pocos políticos van a tratar de tomar esta batuta porque no es rentable para un político esta temática pero hay parte de nosotros los profesionales de aportar y que reforzar al ministerio de agricultura y al ministerio de turismo para que se vea el cuidado de la naturaleza ya doctor tenemos una pregunta más nos dicen ¿cómo pueden los operadores turísticos colaborar con organizaciones de conservación y autoridades locales para proteger y preservar los destinos ecoturismos? claro primero tenemos que saber que los que regulan a los operadores logísticos es el ministerio de transporte entonces lo que debemos parametrizar es que cada operador turístico debe tener dentro de su estructura aspectos destinados a la conservación y participación en el cuidado del medio ambiente al tenerlo como requisito obviamente como les compartí en una de las positivas en el norte tuvo una sesión una capacitación destinada a operadores logísticos a colaboradores de la municipalidad donde se les explicaba la importancia del cuidado de la naturaleza obviamente el operador logístico o la empresa destinada al turismo debería también tener al menos un requisito mínimo de conocimiento sobre esto no solo el conocimiento de de lo académico sino también del impacto que puede ejercer su actividad turística muchas gracias doctor por su ponencia esa fue la última pregunta listo ahora gracias